Tenemos información importante de la Iglesia Católica de la Diócesis de Saltillo, precisamente que le queremos compartir esta mañana. Es que usted recordará que hace ya algunos meses el Obispo de Saltillo, Raúl Vera López, presentó su renuncia al Vaticano por cuestión de edad y esta fue aceptada el día de hoy por la Santa Sede y hubo una decisión para el cambio de obispo. A partir de hoy, Monseñor Vera López, Fray Raúl, se convertirá en obispo emérito de nuestra ciudad junto a Francisco Villalobos y será el hombre que usted está viendo en pantalla, Hilario González García, quien hasta el día de hoy también fungía como obispo de Linares en Nuevo León, quien pues se convierta ahora en obispo de Saltillo. Yo estoy de acuerdo con información de la Anunciatura Apostólica en nuestro país. Así que bueno, tenemos nuevo obispo. Nuevo obispo y este domingo, ahí mismo en esta publicación, dice que en la fiesta de Cristo Rey, en la misa transmitida a las 12 horas en redes diosesanas, Monseñor Fray Raúl Vera va a platicar más al respecto, también para que estén muy al pendiente de las redes sociales. Se convertirán esas en las primeras palabras de don Raúl como obispo emérito ahora, ¿verdad? Se termina una era de un obispo, como lo decíamos cuando empezamos este noticiero, muy querido por la gente y muy, muy polémico por sus causas.